Tal como lo anunciamos en exclusiva, tenemos imágenes de la captura del monstruo de la Sotana, uno de los depravados sexuales de menores más buscados de todo el Ecuador, que justamente escapó tras haber cometido varios abusos. Este miserable tenía fotografías en su celular de menores peruanas sentadas sobre su regazo. Muy buenas noches, queridos hermanos, queridos vecinos, querido padre obispo Jesús. El Padre Jesús no existe. Muchas gracias, bendito sea Dios por darme la vida. El Padre Jesús es solo un personaje, es el disfraz de un pedófilo, la careta de uno de los depredadores sexuales de menores más buscados del Ecuador. ¿Por qué me están llevando, señora? ¿Abuso? ¿Por qué? ¿Por qué me están llevando? Su verdadera identidad es Juventino de Jesús Espinosa Espinosa, un pseudo sacerdote que desde hace cuatro años oficiaba misas en Lima, que comulgaba con hostias consagradas, que bendecía a feligreses y celebraba misas de sanación, pero que en su celular guardaba fotografías con niñas sentadas en su regazo. Fotos en las que, aún con el crucifijo en el pecho, apretujaba contra su cuerpo a menores peruanas con uniforme escolar. Instantáneas que difundimos con el fin de que denuncien e identifiquen a otras potenciales víctimas en el Perú del monstruo de la sotana. Él ha sido una persona que ha violentado a tres menores de edad. Entre estas menores estaba su hija, su propia hija. Él la llevaba a convivir durante un largo periodo en el domicilio donde se radicaba. Es una persona que se movilizaba mucho por varias provincias del Ecuador y también comenzó a llegar hasta el país vecino de Perú. Cuando Juventino de Jesús Espinoza, de 56 años, ingresó al Perú en 2019, tenía bajo su tutela a una niña ecuatoriana de 11 años. Supuestamente le daría una mejor vida, pero su intención era hacerla, dar a luz. La menor cargaba con un embarazo de cinco meses. Este pseudo sacerdote ofrece darle una educación a la menor. Entonces los padres satisfechos por ese desprendimiento de parte de él, entre comillas, aceptan. Por eso que le autorizan para que salga de Ecuador. Tras el alumbramiento de la menor en el hospital de Puente Piedra, Juventino desapareció. La niña fue repatriada y declaró ante las autoridades ecuatorianas que el señor Juventino, el padre Jesús, le daba pastillas para dormir al cometer sus abusos. Desde entonces estaba requisitoriado y prófugo. El pasado domingo, al intentar huir de regreso al Ecuador, fue capturado en un puesto ambulante de Guaquillas. Si existiera alguna víctima o padres que conozcan sobre este hecho, inmediatamente tienen que acudir no solamente a la división de familia, sino a cualquier dependencia policial. Las menores peruanas con las que el monstruo de la sotana se fotografió y grabó, están en proceso de identificación. Si usted tiene información de otras potenciales víctimas de este depredador sexual, puede comunicarse a los números de la División de Protección de Niño, Niña y Adolescente que aparecen en pantalla. Si usted tiene información o quiere denunciar algún caso relacionado con este sujeto, este depravado, lo puede hacer a la sección de investigación especial de Lima Norte, los números que está viendo en pantalla, o a la sección de investigación especial de Lima Centro. También están ambos números. Cualquier información será bien recibida por las autoridades policiales. Vamos a hacer... Gracias. Gracias.